muy buenas miguel muy buenas a todos hoy tenemos un crack como invitado se conecta a lewis muy buenas a todos hola rubén muy buenas sergio buenas tardes alonso ya está jorge por aquí hola muy buenas me parece que estoy un poquito lejos cerca quiero decir a ver que me echo un chiringuito aquí pero espérate aquí mejor ¿no? ya lo perfecto ahí sí vale ¿qué tal Alex? ¿cómo estás? bien aquí estamos en casita ¿tú qué tal? ¿se oye bien? ¿o estoy un poquito lejos? yo te estoy oyendo bien ¿eh? es que me echo un chiringuito porque claro las últimas veces no estaba muy bien ahí lo de la cámara y ahora digo bueno voy a hacerlo bien yo te digo perfecto o sea que a menos que la gente diga algo pero si podéis confirmar por el chat que os oiga bien sí que como siempre saludáis y hacéis cositas algo mira hola 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 pero tía no sé si se oye bien o no saludad venga saludad oye esto es un clásico ¿verdad? porque esto yo creo que cuando apretas la tecla de saludar en vez de ponerte hola algo te pones saludar entonces la gente va apretando la tecla es ahí por eso sale mucho vale entonces si se oye bien me están poniendo muchos tics a ti se te va un poquito ¿eh? a mí se me va vale voy a probar sin ahora mejor a ver hola 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 ahora mejor ¿sí? vale ahí va vale oye pues Jorge un placer conocerte así en Instagram ya tocaba ¿no? tocaba ya el directo ya tocaba ya tocaba hace mil años que te sigo por tu gran trabajo por tu gran trabajo en redes sociales divulgando y la verdad es que que ya tocaba me dijiste para hacer este directo yo encantado he hecho poquitos unos cuantos pero gente buena y escogida sí sí lo he visto Antonio Indica o sea que es al final estamos todos en el mismo círculo o sea que eso es bueno ¿no? que nos retralimentemos pues Jorge te presento para quien no te conozca dudo que haya mucha gente que no te conozca y luego haremos hoy es un día poco especial en este sentido porque es interesante y muy interesante que conozcáis el caso de Jorge muy interesante por todo lo que ha pasado y tal y cómo lo ha solucionado y iremos enlazando con preguntas vuestras ¿vale? para que él pueda dar sus consejos y yo como siempre también pueda darme consejitos y bueno igual hay mucha gente que nos ha visto ya me ha visto tres veces y está hasta las narices de mi pues entonces lo que digan ellos incluso podemos hacer esto podemos hacer Jorge quiere que cuente su caso si dicen que no que sí y tiramos con preguntas y consejos yo creo que a lo mejor es lo más enriquecedor ¿no? en plan de que que son tus consejos para el día a día tal tú mandas bueno por mí manda la gente bueno te presento muy rápidamente Jorge es compañero de profesión aunque no ejerce pero es compañero de profesión porque es profesor de educación física su formación es presentador de televisión que por eso todo el mundo lo conoce y yo creo que es como un ejemplo a seguir como he dicho en historias hoy un ejemplo a seguir de estilo saludable de vida de alimentación cuando sube sus platos de comida el ejercicio que hace entonces tendríamos que tomar un poco ejemplo de una persona que puede llegar a un nivel de estrés tan bestia como él y por todas las patologías que ha pasado y aún así coge come bien hace su actividad física o sea que es de de quitarse el sombrero ¿qué opinas? es que no hay otra medicina es la más barata además correcto pero la más difícil de entender ¿eh? porque la gente no lo entiende a la gente le cuesta entenderlo yo lo que lo que vengo insistiendo tanto con David Marchante como con Antonio como con Indica lo que vengo insistiendo constantemente es eso exactamente el entender claro yo siempre por ser licenciado en educación física y por haber jugado a nivel profesional al baloncesto y porque la salud siempre me ha gustado etcétera pues sí que he entendido siempre un poquito cómo funciona el cuerpo yo en mi carrera y creo que somos tú también has estudiado lo mismo ¿no? yo cace en vez de magisterio casi lo mismo casi lo mismo sí pues teníamos fisiología teníamos anatomía teníamos biomecánica teníamos práctica de teoría del entrenamiento en fin ahí tocamos un montón de cosas que bueno pues que controlamos un poquito de cómo va el cuerpo humano pero es verdad que eso para mí fue hace 20 años y lo tenía como muy olvidado ¿no? pero bueno que siempre tenía eso como muy en la cabeza lo que pasa es que a raíz de todo lo que me pasó yo he ido aprendiendo mucho más y lo que he dicho siempre es que hay que entender las cosas porque la única manera que tienes tú de crear una adherencia y un hábito es entender por qué porque si no te lo ha mandado un médico y vas a decir bueno bien vale lo hago tres veces o tres semanas como mucho y la cuarta ya pasó de todo porque no lo entiendes ahora si tú entiendes cómo funcionas por dentro si entiendes si haces este ayuno por qué lo haces en qué contexto lo haces si entreno de esta manera por qué si cómo harán los hidratos y no después por qué si a la noche durante el día cómo los hidratos por la noche dependiendo el por qué y el contexto entonces sí que logras hacerse puzzle que la mayoría de la gente al final yo creo que no tiene una vida saludable porque no entiende ese puzzle porque no le encajan las piezas estoy totalmente de acuerdo o sea desconocemos bueno desconocemos desconoce la mayoría de la población lo bien que puede hacer una buena alimentación y lo mal que puede hacer una mala alimentación y como no le das importancia porque esa importancia lo ves en que si lo das un niño mejor que comer un bollo lleno de azúcar o zumos etc no, no pasa nada es la palabra típica no, no por un día no pasa nada por dos días no pasa nada pero si no pasa nada es porque lo que tú dices no lo conoce y si no lo conoce no sabe la importancia que tiene de hecho acaba de salir hoy las noticias un poco de bueno una dieta muy importante es la dieta informativa hoy en día hay que hacer esa dieta la dieta informativa hay que saber elegir es difícil es difícil sí pero es muy buena dieta también es buen consejo nutricional dieta informativa pero bueno ya se ha ido publicado en unos cuantos unos cuantos medios de comunicación el exceso de consumo que ha habido de chocolate chocolate no cacao que si fuera cacao puro pues bueno chocolate el exceso de bebidas alcohólicas pero estamos hablando de un 50% y de 70% la cerveza desde el confinamiento cerveza muchísimo bueno tú lo sabrás también ¿no? dulces alimentos ultraprocesados han salido toda una lista yo me he quedado flipado y pensaba fíjate ingenuo de mí pensaba que a lo mejor esto podría servir porque si hay gente como vosotros yo que me he incluido en esa gente ahora porque me llamáis para... no, no, claro claro lo estás que estáis vosotros concienciando y yo dentro lo que puedo mi granito de arena también en que joder tan importante es el sistema inmune para este tipo de virus para otros también porque lo que nos va a venir encima puede ser gordo nadie sabe lo que va a pasar dentro de 15, 20 días 30 días ¿y si el virus muta? ¿y si volvemos otra vez a estar confinados? lo que sabemos es que a la gente que tiene el sistema inmune mejor le va a facilitar mucho la vida eso lo sabemos entonces de verdad que se me ponen los pelos de punta pero como la gente es tan cazurra de 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 seguir comprando alcohol chocolates galletas pero te lo están diciendo por todos lados cuida tu sistema inmune y luego quiere pero que tengo que tomar vitamina C vitamina D no macho no tienes que tomar vitamina C sí también pero que no es la clave esa no es la me ha dado bajón Alex me ha dado bajón bueno pero es que yo realmente me esperaba esto o sea hasta los dos extremos hasta el extremo de hay un momento de incertidumbre voy a tomar nota voy a ser la persona que quiero ser voy a dar un paso para ser la persona que quiero ser no te decimos obviamente que das una maratón da un paso cualquier 10 minutos de actividad física bueno 10 minutos es mejor que cero entonces hace ese 10 minutos claro si tienes tiempo tienes tiempo para hacer el río tienes tiempo para sentarte en el sofá y lo que dices tú tiempo el que no tiene tiempo incluso el que teletrabaja en casa tiene mucho tiempo también porque siempre es organización te ahorras ya en Madrid por ejemplo en Barcelona te ahorras la hora y media una hora que tienes al final tenemos tiempo son prioridades al final son prioridades yo no me creo que la gente en casa ahora no tenga tiempo para decir como dices tú 10 minutos 15 20 bueno en mi caso o en el tuyo nosotros entrenamos más yo entreno una hora hora y media casi todos los días yo también el día de descanso que es obligatorio y ese día como estoy tan enérgico como respeto mucho los ritmos circadianos estoy comiendo súper bien y como no gasto porque claro yo tengo una suerte que tengo una terraza y me hago mis 8.000 10.000 pasos casi todos los días casi todos los días pero bueno aún así no es actividad diaria no gastas haces un nit un poco distinto al de claro pero el día que no entreno me falta algo pero sé que tengo que descansar también lo que pasa que digo pues a tomar por saco sigo entrenando porque tengo esa vitalidad y tengo esa energía y estoy aprovechando para entrenar hora, hora y media todos los días hora y media me sale no yo igual yo más o menos estoy haciendo eso una hora y media de entrenamiento y una media hora de bici que la bici es una bici que me costó 40 euros por Wallapop en su época oxidada que no tiene ni la pantalla pero bueno pero es que al final realmente es hacer actividad física y es mover es lo que dices tú y sí que es verdad que el domingo intento hacer alguna clase dirigida con mi chica con Miriam cojo y hago una una clase dirigida y hacemos ejercicio es diferente ya no es un estímulo igual pero y ya ves una crack sí, sí, no a mí me machaca pero es que es eso voy a contar a los que nos están oyendo y viendo cómo te he conocido a ti y por qué y por qué esto no lo sabes ni tú pues no no te voy a decir digo no a ver qué dices yo en mi programa yo siempre demonizo mucho las redes sociales y como dice Rubén Amón que es un crítico de política que me encanta es el que más me gusta de todos Rubén Amón que está con con Susana Griso por las mañanas y con Carlos Alsina en la radio por las mañanas también él le llama las redes fecales y yo demonizo mucho a las redes sociales porque es verdad que bueno para mí tienen muchas cosas malas y algunas cosas buenas algo bueno que tienen las redes sociales Twitter no me gusta porque eso es una Twitter es un poco borrachos en una barra de un bar básicamente pero Instagram por ejemplo al contrario de lo que mucha gente piensa o utiliza que es solamente para ver un montón de tonterías y dar likes a unos amigos y poner celoso a su pareja porque doy like que no sé qué no sé qué van a ser chorradas que a mí eso no me mola nada yo he descubierto una ventana de conocimiento en Instagram alucinante alucinante pues todos los vídeos y todo lo que hace el doctor que lo conoce también Antonio Hernández indica Montiel mi entrenador indica Gil que de técnica de musculación poca gente sabe más que él David Marchante Marcos Vázquez por supuesto Dani Coach que tiene hace unos posts alucinantes los tres Alberto Víctor y que han hecho el hijo seca que han hecho la traducción de las pirámides alucinante o sea hay tanta gente buena tanta gente buena que yo me puedo pasar dos horas en Instagram pero sin las tonterías que te decía al principio simplemente aprendiendo y leyendo posts y leyendo y leyendo y leyendo una cosa me lleva a la otra una cosa me lleva a la otra y a ti te descubrí porque contigo aprendí a leer etiquetas hace como tres años ostras alucinante porque decía de repente esto que me llevo relacionado una cosa con otra y tenías un montón te digo una época por publicar un montón de etiquetas y claro tenía que ser asignatura obligatoria en el colegio saber leer etiquetas ¿no crees? porque mucha gente dice las papillas de los niños ostras yo cuando mi hijo ahora tiene 15 años yo hace 15 años no sabía que era la maltodextrina a lo mejor te puede sonar que es una proteína de puta madre y es un azúcar o sea claro esto tiene maltodextrina pero si es un azúcar es lo primero que tiene muchas papillas de los niños ya oye pues saber leer etiquetas y yo te conocí te conocí así y me encantó me encantó ostras no lo sabía pero es que bueno justo lo que dices lo de enseñar a leer las etiquetas creo que es algo que interesa tampoco a la población en sentido no de que interese si supiera la gente lo que está comiendo sí que le interesaría pero como realmente a las grandes industrias no les sale a cuenta que tú sepas leer una etiqueta porque es un ejemplo pero nosotros sabemos una crema de cacao con azúcar que tiene aceite de palma no voy a decir la marca entonces ¿qué hacen? quitan aceite de palma añaden aceite de girasol hay dos ¿no? de esas bueno sí pero bueno vamos a la más conocida ¿no? quitamos el aceite de palma añadimos el aceite de girasol y te decimos que son libres de aceite de palma pero es que realmente estás comiendo la misma basura ya interesa que te manipulen que te van un cartel en la parada de autobús diciéndote que es sin aceite de palma ¿no? y el azúcar que es lo más importante que le damos importancia entonces ya interesa lo que dice esto hay un Instagram que es muy bueno que es sin azúcar o RG creo que es sí que te pone exactamente entonces la gente flipa cuando yo se lo enseño a mucha gente hay que ser visual y dice ¿pero de verdad? o sea este Toblerone tiene ¡uy! me he dicho la marca bueno no pasa nada no pasa nada mira Toblerone ya no me va no me va bueno yo te voy a decir yo rechazo cosas ahora mismo porque no me apetece anunciar eso ¿sabes? porque digo yo no puedo anunciar estas cosas ahí estoy a veces como muy porque yo al final nosotros somos marca ¿no? sí, sí, sí hay una hay una hay una empresa aparte pero dentro de A3 Media de Antena 3 concretamente que se dedica a generar publicidad entonces claro es como mi deber también hacer publicidad y muchas veces no puedo decir que no a veces no se puede pues porque es como hay que comprar y Antena 3 ha pagado y tienes que hacer esta publicidad pero hay veces que por fuera las que no son de Antena sí que es verdad que yo a veces digo pues no pues no lo hago pero bueno muchas veces le enseño esta página a mucha gente y dicen pero no puede ser que tenga 7 terrones de azúcar o el colacao que le doy a mi hijo 8 terrones de azúcar pues sí los tiene y claro visto en terrones está muy bien porque es más visual no hay que leer muy visual y hablando de lo que de lo de antes verdad que es muy barato lo del cuidarse las cuatro cositas que se puede hacer para cuidarse que son gratis no es que sea muy barato que son gratis es una pena que bueno intentamos intentamos hacerlo intentamos hacerlo yo desde un programa que voy metiendo mis cuñitas ahí cuando puedo en la ruleta voy metiendo mis cositas aunque mi director siempre me dice por aquí jale macho ya estás otra vez con tu salud y tal venga que no interesa tanto pero yo lo voy metiendo como no tengo guión yo voy ahí pa 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 metiendo pero claro comer bien entrenar descansar y controlar y gestionar el estrés es que esas cuatro cosas son gratis y con eso no necesitas ir a dos por tres a la farmacia ni la pildurita mágica ni nada ¿verdad? pero es mucho más fácil no cambiar lo que estás haciendo porque eso es muy difícil decirle a alguien que lo está haciendo mal es decirle que tirarle por el suelo todo y decirle no no sigue igual haz lo mismo tómate tu cervecita tómate esta pastilla supiéramos a veces los efectos secundarios que puede llevar esa pastilla o todos los prejuicios que puede llevar eso ahorita dicen va yo te doy esta pastilla tú no mejoras el colesterol te doy una pastilla te va a quitar el colesterol tú sigue igual con el alcohol con azúcares con grasas si luego te dijeran tienes más predisposición Alzheimer o Parkinson entonces a lo mejor no lo pensaríamos o a lo mejor si nos tuviéramos que leer el prospecto con todos los efectos secundarios a lo mejor no lo pensaríamos pero como en ese momento queremos ver lo que queremos ver pues ya está solucionado ¿quiere una pastilla? pastilla ¿cuánta gente que ha probado la vida sana que se ha quitado de un montón de mierdas ¿cuántos han dicho no estoy peor de esta manera vuelvo a la otra? muy pocos yo siempre digo probar aunque sea probar si lo han hecho bien yo te digo que ninguno 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 yo no sé tengo amigos tú mira Santi Millán Santi Millán es un tío que hace 10 años que al hacer deporte no sé qué tal ahora es un loco del deporte y vamos no vuelve a la vida anterior ni de coña he puesto uno porque es amiguete mío y no importa que le nombre pero conozco muchísimos muchísimos que una vez han probado esto y luego claro de las cuatro cosas que decíamos a mí una pregunta que me hacen muy habitualmente que supongo que a ti también aunque esté más a ti más supongo que con la nutrición sí pero de las cuatro la gente quiere que tú le digas que se lo pongas muy fácil ¿verdad? y de las cuatro ¿cuál es más importante? pues hombre son como las patas de esta silla que estoy aquí si una cogea y a la silla tambalea entonces a mí porque se dice no pues que la nutrición dicen que es el 70 y el deporte el 30% bueno si haces deporte si no haces deporte pues la nutrición no será el 70% será un poquito menos porque te falta una pata de la silla sí pero el descanso el descanso el descanso como no duermas tus ocho horitas y vayas con los ritmos circadianos ya puedes comer lo que quieras y entrenar lo que quieras que no te recuperas que no te recuperas y como no manejes el estrés que eso es esta es la clave yo no sé si darle porcentaje a las cuatro pero desde luego es imposible es imposible el menos visible y el que más nos está matando de hecho parte de mi bueno parte no las bacterias que estaban activadas en mi cuerpo que es que cuando empecé con la enfermedad fue porque mi sistema inmune bajó por un tipo de estrés no el estrés laboral solamente puede haber estrés laboral estrés emocional estrés de cualquier tipo de estrés pero ahí es cuando mi sistema inmune bajó y las bacterias le hicieron ostras que aquí no hay carceleros y salió un alto torrente sanguíneo ahí es donde viene la movida gorda entonces el tipo del estrés es brutal todo el mundo que me dice que tiene problemas de estómago y tal y yo les hago la primera pregunta no que comes ni que haces que va te digo has tenido algún momento últimamente y todos me dicen sí pero qué tiene que ver eso tengo el estómago mal y yo joder claro porque es que va un vídeo es que si supieras no solo esto a lo mejor la úlcera estomacal que es lo más típico no lo que más te ocurre pero si supieras la de cánceres que van ligados a un trauma a un problema de estrés o alguna pérdida de alguna persona cercana o algo es brutal es brutal es ir a hablar con la persona y decirle a ver qué ha pasado estos dos meses ha pasado algo especial o estos dos años o tres años no nada ni cual empiezas a calcular el tumor pues está creciendo desde hace cuatro años cuatro años ¿qué pasó? se murió mi marido se murió mi pareja se murió mi hija es que ya has dado con el problema estamos teniendo en cuenta que lo que dices tú es imposible cuantificar si diríamos que a lo mejor aún no sé qué más importancia tenemos que dar la nutrición pero como tú dices nutrición con mucho estrés no absorbes ni la mitad de nutrientes y esto hay un estudio que es muy tonto que se hizo en un hospital de Inglaterra que se daba una comida y se decía esta comida la ha hecho un chef cinco estrellas un crack está buenísima y a otros se les daba era 20 y 20 es un estudio muy ridículo pero y a otros 20 se les daba diciendo que era una comida que había sobrado que estaba muy mal que lo sienten que nos perdonaran se veía en sangre la absorción de vitaminas y se veía que sería hasta un 30% disminuida en las que lo comían con asco entonces es muy importante el estrés y obviamente el estrés ¿cómo lo neutralizamos? durmiendo si tú duermes mal tienes estrés pues mucha patología por mucho te alimentes no vas a absorber nada y vas a tener patología vas a tener un estrés crónico que es lo peor que va a haber o sea tiene mucha importancia me lo podías haber preguntado me lo podías haber preguntado a mí también porque para la última portada que hice yo hace como cuatro años de Men's Health yo estaba en ese momento un poco de estrés emocional y yo veía que entrenaba veía que comía y aunque al final bueno salió bien la cosa y tal pero no era como tenía que estar o sea yo lo que comía no lo absorbía bien y a partir de ahí ya empecé porque claro es verdad que fueron tres meses de darle duro a la comida de entrenar mucho y que no se hacen así las cosas la verdad es que yo ahora por ejemplo es algo puntual sí es algo puntual pero claro es como querer hacer algo hay que estar bien casi todo el año y si quieres arrear un poquito en los últimos tres meses pero no puedes estar medio medio tres meses a tope estoy aprendiendo un poquito a mis 47 estoy empezando a aprender quizás a desaprender lo que he aprendido que me está costando un montón y eso es súper importante otra vez readaptarte y desaprender todo y decir venga empiezo de cero y por eso te digo he cogido a Endika Hill que es un entrenador bueno brutal tiene una técnica alucinante y la verdad es que con él he empezado desde cero con las pesas fíjate que llevo 20 años haciendo pesas y que me dijeron portada Endika Hill dos veces he hecho dos portadas venga en tres meses me ponía como más o menos yo quería pero yo no soy competidor y no iba a competir pero oye para ser presentador y tal pues bueno el resultado no está mal pero pero claro ¿qué pasaba? que las comidas eran pues tres meses loco los entrenamientos pues sí muy bestias también y ¿qué me pasaba? que estaba todo el año siguiente lesionado entonces hay que todo tiene su su periodo sus fases y hay que hacerlo mucho más tranquilo todo mucho más tranquilo y no siempre más es mejor yo estoy aprendiendo ahora que más es más simplemente pero muchas veces es peor es que eso es un claro ejemplo de algo que nos encontramos al menos en la consulta muy típicamente que es quiero hacer una maratón este año o quiero hacer una maratón el año que viene ¿llevas entrenamiento? ¿has entrenado previamente? no, no, no pero quiero prepararme para una maratón porque mi vecino se ha preparado del cuarto se ha preparado y quiero prepararme ya ¿qué sucede? que a esta gente le dices que no y luego al cabo de un año viene y viene con con dromanacia rotuleana con unos ligamentos cruzados rotos etcétera entonces todo se necesita poco a poco y al final el cuerpo puede ser un momento que llegue un estrés y aguante porque nuestro cuerpo ante un estrés máximo lo que va a hacer es aguantar y decir voy a aguantar para no morir en este momento porque tengo que seguir viviendo ya moriré después y cuando luego te relajas es cuando te pega la hostia que es lo típico es lo típico porque con el cortisol aumentado se puede mantener hasta el momento que dices ya no aguanto más ahora que estás relajado ahora salgo y eso es tipiquísimo llega el verano me lesiono o llego el acaba una época y me resfrío o es muy común hay un estrés chino hay un bueno como no es un dicho pero es una es un como un estudio chino que hay una campana de Gauss y es que todo lo que tú estás diciendo que va sumando cortisol 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 estrés 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 hasta lo que aguante pero luego te va a durar en recuperarte todo lo que tú has tenido si has tenido dos años de estrés continuo y tu cuerpo debido al cortisol a la adrenalina a la noradrenalina ha seguido estando activo porque el cuerpo claro tiene que sí 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 sobrevive sobrevive organismo organismo de supervivencia ¿no? pero claro la campana de Gauss es que todo lo que ha subido te va a costar lo mismo lo mismo lo mismo recuperarte que son dos años de estar jodido dos años te va a costar recuperarte y es muy interesante el estudio este y desde luego en mi caso ahí va yo al menos en la tesis doctoral está haciendo análisis de cortisol hormonas de antivejecimiento en médicos ¿vale? en médicos que decían turnos de noche yo hacía a los que no hacían turnos de noche y a los que hacían una guardia normal y lo que he notado es eso o sea cuando llevas 10-15 años una fatiga ya crónica la cual ya no hay segregación de cortisol pero cortisol dice ¿para qué me voy a segregar? ya hay una adaptación y las hormonas anticortisol hormonal de crecimiento de etcétera están también bajas y la persona a la vez totalmente hostil totalmente deprimida apática que no se relaciona y ya estamos juntando lo que dices tú cambio de ritmo circadianos cada dos semanas un cambio de ritmo te despiertas por la noche trabajas o sea duermes por la mañana vives por la noche ya tu ritmo ya no se acomoda tampoco te sociabilizas con lo cual llega que seas más hostil y todo es un cúmulo de cosas que al final dices la bomba bueno llegan a la gente con una de depresiones y de bajas laborales que claro no es rentable la solución claro tiene que ser alucinante brutal lo de trabajar y romper ritmos circadianos constantemente cada dos semanas y bueno y hablamos de todas las fábricas ya de todas las fábricas es igual o sea es fábricas mi padre tuvo que los últimos años de su vida además ya le pilló con sesenta y pico años el pobre cada dos semanas le cambiaban pues alucinante alucinante yo me acuerdo también mi padre mi padre trabajaba en Philips toda la vida haciendo bombillas y también cada dos o tres semanas cambiaba y bueno yo creo que eso tenemos que tomar ejemplo porque sí que en la sanidad tú quieres ir de noche en una urgencia y tener un médico obviamente pero en la industria sí que es verdad que por ejemplo en países nórdicos como Noruega y Suecia no sé si me equivoco pero por ejemplo hasta los basureros no trabajan de noche ¿por qué? porque se ha visto que eso disminuye los años de vida eso y las empresas si se puede evitar no se trabaja por noche creo que era el 90% a diferencia de aquí que aquí creo que era el 60% de empresas que habían por la noche también pues ahí no entonces claro diferentes tipos de estilos de vida pero obviamente todo lleva un gobierno diferente unas adaptaciones diferentes unas personas con una mentalidad diferente pero creo que todo hay que nutrirse ¿no? otra vez países nórdicos ahí arriba es la leche y yo digo será tan difícil copiar algo bueno si está todo inventado como decía copia a la bestia copia a la bestia es una población diferente piensa que allí yo me acuerdo que estaba leyendo un libro que era de hábitos saludables ¿vale? y lo comentaba un padre de familia que decía es que nosotros cuando hace sol obviamente hay fiesta en el colegio vamos con los niños ¿y qué hacemos? irnos a la biblioteca coger un libro e irnos al jardín a leerlo o sea el fin de semana y yo que he estado y lo puedo decir que no es una panacea yo he estado en Noruega en Suecia perdón en Estocolmo y los fines de semana ves el centro llenísimo y las bibliotecas a petar a petar y dices ostras aquí para llenar una biblioteca madre mía hay que obligar al niño es como un castigo para el niño ¿no? entonces bueno y esto y yo me acuerdo también que se me quedó un chip guardado en Islandia en Islandia no hay ni un McDonald's ni uno hasta el momento sí que hay un Subway hay de todo tipo pero es que tú te vas al supermercado y la cantidad de comida basura es mínima y eso que es gente que podría tener un tanto por ciento de grasa más para el frío están a menos de 20 grados correcto y ahora sí supongo que es por el tema del gobierno y todo o sea es un ejemplo es un ejemplo eso sí es verdad que te pones a caminar y para encontrar una casa o algo hay que estar en forma si no no llegas mejor más Nick más Nick correcto hablando de libros yo creo que fue una historia tuya también que vi me parece que sí que recomendaste tú un libro que a mí me ha cambiado la vida bueno hay dos libros que me han cambiado la vida sorprendeme sorprendeme no porque creo creo que fue tuya la recomendación oye qué cantidad de directos se está viendo ahora mismo es una pasada los directos me está atorando no sé quién está en directo no sé quién está en directo el de Marcos Vázquez de Tinder Evolucionario Salud Salvaje me pareció o sea empezar a entender todo esto empezar a entender de verdad cómo funcionaba me pareció brutal alucinante y el último de Invicto es un libro que ahora tenemos 248 personas mira 248 personas que yo no fíjate que Marcos me ha pedido también hacer alguna entrevista y tal que me quiere entrevistar para el podcast pero no hemos ido por teléfono pero no le conozco personalmente tampoco o sea que no tengo ningún interés en nada con las entrevistas que yo hago aquí no tengo ningún interés en nada bajo o sea de verdad nada de nada simplemente es ayudar un poquito bajo mi experiencia y lo que yo he hecho y lo que yo hago para si alguien lo quiere coger que ya es mucho que es mucho tenlo en cuenta el libro que ahora es de obligado cumplimiento leer es invicto pero para ahora además para el confinamiento porque te da una filosofía de vida la filosofía estoica que para mí es de yo tenía un montón de pensamientos de esa filosofía y actuaba muchas veces como yo no sabía que se refería tantas frases a Seneca a Epicteto a Marco Aurelio no lo sabía pero en mi vida desde que empecé a jugar a baloncesto y por cómo me ha llevado la vida todos los derroteros que me ha ido llevando la vida yo he ido actuando muchas veces como tal y lo iba leyendo y decía me iba sintiendo un poco reflejado en muchas de ellas y en otras muchas no porque tenía que aprender exactamente esto pues como ahora oye lo que no se puede soportar se debe evitar pues es al revés lo que no se puede evitar se debe soportar es al revés pero hay un montón de citas y de consejos que te dan en ese libro que decía Marco Aurelio que decía Seneca que decía Epicteto que para ahora mismo el confinamiento nos vienen muy bien muy bien muy bien muy bien es que yo justamente cuando hice el podcast con él yo se lo dije es de los pocos de los pocos podcast de alguien sin formación o sea tiene una formación brutal Marcos pero no se o sea él no ha estudiado un grado de podemos decir igual que yo puedo decir fíate de alguna persona que tenga formación porque hay mucho charlatán Marcos no tiene formación de eso pero es que Marcos hablas con él y es lo que por ejemplo hablaba con Antel con The Fitment Student el último que hizo sobre el coronavirus con Marcos Otro perdona pero Antel está poniendo o sea está increíble es un crack o sea Antel de verdad que está informando del coronavirus pero el mejor para mí como Dios manda junto con Antonio Hernández también o sea están los dos a un nivel a un nivel Antel me ha sorprendido muchísimo increíble perdona yo pienso igual y es eso o sea tenemos que tener en cuenta que a veces pues formarte de gente que no tiene formación puede ser peligroso pero es que yo Marcos me encanta porque es que ves una entrevista suya o recibes una entrevista suya y te hace preguntas sabiendo realmente cómo hacer la pregunta no es en plan ¿qué te parece esto? ¿qué te parece esto? ¿qué te parece esto? porque esto provoca esto y esto claro esto es perjudicial te hace preguntas poniéndote un poco en compromiso pero que son las preguntas realmente que la gente quiere y de las que aprendes y es una pasada y que lleve no sé cuántos cientos de capítulos los libros hombre a mí realmente para mí fue de los primeros que no voy respondiendo preguntas o sea es una pasada es una pasada o sea a mí Marcos me encanta no hay nadie que yo le he aconsejado que le siga a él y que me ha decepcionado todo el mundo dice que coherente que tal no es nada transvesor no es nada gurú no es nada o sea el tío es como muy bueno me ha encantado y creo yo creo que a Marcos me lo descubriste tú también o sea que fíjate te estoy tan agradecido por muchas cosas por leer Jolines me siento más útil de lo que soy por saber lo que es el nitritol el manitol el maltitol todos los itoles estos los polioles y en fin muy bien muy bien muy bien pues si quieres empezamos a vale mira justo están preguntando Marcos que más Marcos Vázquez es de Fitness Revolucionario que tiene un podcast tiene libros como hablábamos tiene Instagram también tiene Fitness Revolucionario podéis seguirlo ahí ah no justo está teniendo tú que has dicho el libro Invictus y dice ¿de quién es el libro? es que es el que está basado en la película de Rugby pero la película de Rugby no es es totalmente diferente Invictus correcto Invictus está solamente en PDF sí en digital en su web podéis verlo podéis ponéis en Google Fitness Revolucionario tal como suena Fitness Revolucionario y os saldrá pues vamos a ver que tenemos bastante aquí vale estas son preguntas que yo puedo contestar no no pues alguna y no sé la que tú la que tú sí a ver mira justamente aquí ponen es es pues no cuéntalo me parece bastante lo hablábamos el otro día me parece bastante bien que lo expliques para que se sitúen y te conozcan un poco más porque ya hay cosas que conocías está bien sí muy rápidamente yo me empecé hace cuatro años a sentir bastante mal a sentir débil no me sentía feliz además no solamente era la debilidad y los tendones me dolían las articulaciones dolores musculares era que además no me sentía feliz yo no estaba bien y y empecé a mirar a mirar a mirar hasta que hasta que el estómago empezó a dar problemas serios ya y ahí claro cuando te das problemas serios el estómago pues pasas de todo lo demás de las articulaciones de tú pues dirás bueno pues tendrá algo que ver pero por supuesto que tiene mucho que ver siento nuestras hormonas se secretan en el tubo digestivo ¿no? y neurotransmisores entonces pues tiene muchísimo que ver entonces empecé a ir a digestivos a digestivos digestivos pero oye me mandaron mil pastillas mil movidas tal pero yo seguía igual seguía igual hasta que acudí a un doctor Antonio Hernández y y ahí ya pues me hicieron Antonio para mí es un otro fenómeno porque es lo que no es lo que sí lo es lo es porque es como yo veo la medicina ¿no? una medicina general lo engloba absolutamente todo no es solamente un digestivo es tubo digestivo solamente integrativa sí 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 integrativa exactamente me hicieron un montón de pruebas y nada nada bueno sí más o menos tienes bien tienes tal claro desde que te empieza a doler hasta que das con ello porque hay una delgada línea porque todos los síntomas son muy parecidos si eres intolerante al gluten a la fructosa o la lactosa si tienes SIBO si tienes disbiosis si tienes permanente estinal claro todo eso los síntomas son muy parecidos son muy parecidos ¿no? entonces tienes que hacerte un montón de pruebas si esto no al gluten no te sale un poquito a la lactosa nada bueno pero por si acaso no tomes el SIBO sí tienes SIBO permanente estinal tienes pero vale y como ¿de dónde viene? pues tómate esto nada 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 bueno al final al final lo que tenía era mucha acumulación de metales pesados de mercurio concretamente que es algo que con Antonio y con Antica también lo remarqué o sea hay muchos médicos muchos muchos sin tirar piedras a ninguno evidentemente porque oye al final no salvan vida y tal pero es verdad que hay muchos médicos que se quedan solo con un campo muy reducido con una visión muy reducida ¿no? y la mayoría de los querido yo no sabían nada sobre metales pesados pero digestivos que no sabían sobre metales pesados no se puede hoy en día no tener ni idea de metales pesados porque hoy en día yo creo que la mayoría de la gente que va por problemas de tubo digestivo muchos podemos tener problemas de metales pesados y esos metales pesados si en sangre ya tienes no es como mejor se mide lo en mercurio en sangre pero si en sangre ya te da un síntoma de que el mío estaba 10 veces superior en sangre que a lo permitido que a los baremos normales bueno pues ahí ya sí que te puedes hacer unas analíticas de mercurio como Dios manda pero me decían que no que no tenía que ver que esto no que bueno que tal está en el ambiente está en el pescado está en en latados en latados yo vamos en mi casa no entra una lata ya nunca siempre es tarro y que no y que por algún problema yo me detoxificaba bien porque por mucho atún que haya comido y por mucho que yo con lo que me cuidaba y con tal entonces ya como quedamos ahí que ya está es solo metales pesados el mercurio y yo con mi afán de seguir yo me sentía mal y decía que no que no puede ser esto yo conozco muy bien mi cuerpo lo he puesto siempre a límites vamos insospechables y siempre aprueba mi cuerpo y decía no sé por qué lo conozco bien y no sé por qué pero no es seguirme mirándome 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 bacterias raras de estas algo que yo he estado en Mozambique he estado en Líbano he estado en un montón de sitios con ONGs y a lo mejor he pillado ahí algo bueno pues al final tenía activada la borrelia la babesia y la bartonella que son tres bacterias muy putas que son lo que se llama la enfermedad de Lyme Lime con Y y la enfermedad de Lyme es otra enfermedad que está como si está sabemos que existe pero tú vas a un médico te le decías enfermedad de Lyme y no sabe ni por dónde le pega el viento la mayoría de ellos no hay criterio para tratar una enfermedad de Lyme y di con una enfermera o una doctora que era buenísima que es la única que es Carmen Navarro de las únicas que controla el Lyme y me hizo 10 preguntas y yo flipaba te molestan los ruidos tienes picores en la espalda y decía joder que estoy jodido el estómago Carmen ¿qué me estás contando? pero todo era que sí 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 me hizo una prueba que es la la prueba que es la hay dos hay una que da bastantes falsos positivos y hay otra que es la tripex o algo así se llama la plus y la basic que hay que mandar a Alemania que esa es la buena vale es de cientos pavos pero esa es la buena y me daba las tres bacterias en rojo súper activadas con lo cual ahí estaba y eso bueno viene producida por la picadura de una garrapata de ciervo generalmente entonces ha habido gente que hasta ha muerto con la borrelia y si no has muerto te puede dar unos problemas brutales a mí yo es que tenía por el cerebro por la espalda calambres en los pies por la noche o sea estaba ya a un nivel y luego comía 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 y obsesionado con mi comida 3000 calorías 3500 contadas mis macros llegué a encerrarme en casa era peor que tú con las etiquetas solamente miraba las etiquetas ¿sabes? solo miraba las etiquetas a ver esto que me sienta bien que no que tal y lo único que hacía era adelgazar adelgazar en un año perdí 12 kilos comiendo 3500 calorías al día o sea y me creó una epitocleitis en un tendón que que no vino a cuento una neumonía que no venía a cuento pues toda esta experiencia hizo que estuviera muy mal muy mal y ahora ahora que estoy viendo un poquito la luz te voy a decir que no cambiaría nada de lo que me ha pasado y lo he pasado muy mal pero no cambiaría nada por todo lo que he aprendido por la gente que he conocido tan buena médicos tan buenos que he conocido y por cómo ahora veo la salud de una manera mucho más integral también y y lo que me ha llevado a estudiar un montón de cosas y a entender mi organismo a entender la fisiología y no sé es que no lo cambiaría ahora estoy como encantado de que me hubiera pasado esto fíjate que todavía no estoy bien pero es un aprendizaje alucinante entonces mi aportación aquí cuando me dijo Antonio para el para el live o Endica o tú me gustaría que la gente que tuviera este tipo de problemas que luego me escriben muchos directos ¿no? oye Jorge ¿qué me recomiendas? ¿puedo dejar el omeprazol? no, no, no o sea Dios me libre que yo ni soy médico ni soy nutricionista yo no soy para quien va a decirte si puedes dejar el omeprazol porque tienes una hipocloridria o una hipercloridria no lo sé yo de hecho pensaba que tenía un déficit de ácido clorhídrico y es al revés me he hecho unas cuantas pruebas tengo la gastrina baja tengo mucho ácido y de repente es que tengo una hipercloridria ¿no? pues estoy totalmente al revés voy descubriendo cosas todavía ¿eh? todavía que no que sigo con inflamaciones con distensiones abdominales con gases con reflujos o sea todavía no estoy bien del todo pero claro me he tenido que meter una tanqueta de antibióticos para matar el Lyme o por lo menos es como la mononucleosis no lo matas del todo claro todo el mundo va a tener siempre vamos a ser reactivos pero lo que tú haces es que no sea que no sea activo en el sentido de que no tenga los efectos que joroban obviamente esos efectos secundarios que son los dañinos me dijeron desde el principio tu mejor medicina es mantener tu sistema inmune alto arriba fuerte y es lo que trato todo el rato con esas cuatro cosas que hemos hablado al principio con buena alimentación con deporte con descanso y con gestión del estrés yo hace un año dije a tomar por culo llamé a mi novia a mis padres a mi hermana a mi representante a la gente más cercana les dije o sea solo solo para temas muy muy a mi representante le dije no voy a hacer nada ayudar a nadie porque yo estaba como muy a mí la gente me tiraba mucho me tiraba de aquí y de allá yo daba daba y todo eso me creaba estrés también hasta que petabas hasta que peté y realmente tuve que parar tuve que pararme quedé yo solito en casa manejando mi estrés con sabiendo exactamente lo que hacía ya meditaba yo hace tiempo pero me lo tomé en serio otra vez y empecé otra vez con lo que hacía que era chikung y esto es cuando empecé me ayudó mucho la psico-neurohumorología con Regenera PNI con David y con Carlos me ayudó muchísimo muchísimo también en una sesión que tuve de 6 horas la única palabra que me hizo llorar fue ríndete yo no me rendía sabes tío no me rendía no me rendía seguía ahí leyendo estudiando viendo misas a las 3 de la mañana seguiendo comía a las 3 tenía que comer otra vez entré en un bucle y lo único que hacía era adelgazar y comer más la cabeza o sea que yo todo esto que cuento que nunca lo he contado excepto en estos lives de verdad que es para que la gente yo le pueda ayudar un poquito y que sé que hay un montón de gente con problemas de tubo digestivo problemas intestinales y que los metales pesados hacen muchísimo y ahora mucho no todos ni mucho menos porque es raro que te pique la picada que te pique una garrapata y encima que tengas sistema inmune bajo y tal pero también existe el Lyme en la zona norte sobre todo en toda Europa hay una línea roja que si tú estudias el Lyme hay una línea roja por toda la zona norte cada vez se está extendiendo más y es muy importante saber que esa enfermedad existe y que te puede llegar a fastidiar vivo o sea es brutal lo que te hace el Lyme el mercurio se queda pegado en los órganos en páncreas en hígado en riñones en pulmones y sacarlo no vale con tomar chlorela y te hago un inciso tener cuidado que esto lo hablaba justamente que no se había hablado con Antemo o con Envika cuidado con el tema de las algas que las algas se está potenciando mucho y las algas se está viendo que las algas que se comercializan tanto son en Mediterráneo o son asiáticas son un gran cúmulo de metales pesados claro tener cuidado sigue que te he cortado sobre todo las de Mediterráneo sobre todo sobre todo hay mucho yo no digo que no comáis pescado ni mucho menos yo a mi hijo lo di pescado yo ahora no puedo comer pescado pero cuando pueda comeré pescado otra vez estoy como loco por comer pescado pero yo sé que el atún lo había comido una vez por semana antes yo era un loco de comer atún pero vamos era mi fuente de proteína y bueno pues está claro que no que tampoco acumulas muchos metales pesados entonces lo que decía es que cuando ya tienes unos metales pesados muy elevados hay que ir a la quelación a la quelación intravenosa entonces vas donde un doctor que para mí es el mejor que hay en España ahora que se llama Marcos Machuca que es italiano M-A-Z-Z-U-K-A y este tío es un estudioso desde hace 30 años de las quelaciones lleva haciendo quelaciones hace 30 años entonces nada más llega a su consulta te hace un examen y un estrés oxidativo y ves a ver si tienes dinero para pagar o no tienes dinero para pagar y yo tenía un estrés oxidativo brutal fíjate como estaba de radicales libres estaba con un estrés oxidativo bastante alto pero me decía se nota como te cuidas en la alimentación porque es como si tienes dinero para pagar esa deuda que debes entonces vas a tener para pagar pero primero tenemos que hacer una ozonoterapia que tuve 6 sesiones de ozonoterapia intravenosa y otra de de octoterapia que es una nutrición nutrición intravenosa vitamina C vitamina D o sea yo ahora estoy yo ahora me he visto mis analíticas o sea las comparo y es todo porque porque de la manera que tienes de verdad de asimilar todo porque por mucho que te tomes N-acetilcisteína precursor del glutatión para detoxificar es que absorbes un 17% un 16 un 15% no absorbes más como mucho como mucho todo lo que sea y de la marca buena porque si me tomas ya de estas marcas malas ni te cuento pero todo lo que sea intravenoso va directamente y funciona directamente entonces a mí me ha cambiado yo llevo ya como 20 claciones de mercurio o sea es que soy otro soy otro yo tengo una vitalidad una energía y me queda me queda mucho pero es que cada 3 claciones te hacen una nutrición una nutriterapia entonces te inyectan otra vez un montón y cada 3 claciones te hacen un mineralograma para saber porque claro las claciones lo que hace es que te arrastra todo lo bueno y lo malo claro entonces por orina heces y sudor tú despides arrojas todo lo bueno y lo malo claro que pasa que con el mineralograma siempre que estás controlado porque hay muchas claciones que te las hacen y venga y primero a ver si el hígado funciona correctamente para hacer las claciones es súper importante es muy importante primero o sea que todo esto no hay que hacerlo venga lo loco voy a quelarme a cualquier sitio no así no lo hagáis no lo hagáis así porque puede ser muy contraproducente porque yo tenía mi hígado preparado para quelarme pero lo tuve que preparar lo tuve que preparar con ozonoterapias con nutrición intravenosa y cada 3 claciones un mineralograma y ahí yo por ejemplo en este caso estoy perdiendo selenio y calcio bueno pues me suplemento con selenio y con calcio y a partir de ahí de verdad que voy como un tiro y eso y manejando sobre todo el estrés o sea yo sinceramente ahora mismo estoy aquí pues por lo obvio porque no puedo hacer mi deporte no puedo salir y porque lo que más preocupa aparte de todo esto que eso es como algo muy egoísta muy nuestro pero lo que más preocupa a mí es los señores mayores me están dando una pena una pena la gente que está muriendo la gente que está sin trabajo o sea todo lo que hay alrededor es un drama auténtico es un auténtico drama pero si quitas todo eso si lo sacas de la ecuación yo te prometo que estoy llevando unos días acojonantes porque estoy solo sabiendo que no puedo hacer nada más porque otra cosa es que tú estés enfermo en casa que todo el mundo esté funcionando y que tú estés aquí como ansioso por hacer tus cosas y no puedas pero como lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa y estar tranquilo yo estoy gestionando el estrés tranquilo respetando mis mismos circadianos comiendo bien entrenando hablando con mis seres queridos por teléfono por FaceTime estoy bien tío estoy tranquilo relajado y lo estoy llevando de puta madre justamente para no cortarte hay varias cosas que has dicho que son hiper importantes y es que cuando has dicho por ejemplo el tema de los minerales tratamiento de la que la acción y todo hemos de tener en cuenta lo del tema intravenoso porque ahora está volviendo muy de moda la vitamina C y la vitamina C se trata para cáncer se utiliza la vitamina C incluso dosis de 20 gramos se están utilizando en tratamientos de China pero claro tenemos que tener en cuenta que hay 3 gramos que son totalmente limitantes a los 3 gramos y medio y a laxas entonces ¿cómo se hacen tratamientos de 20 gramos? con muchas pastillas no es así intravenoso y nosotros debemos tenerlo en cuenta y luego aparte lo importante que has dicho del mercurio que yo creo que puede ser de los metales pesados junto con el cadmio y quizás plomo pero menos se está viendo en los estudios últimamente aluminio también hay mucho aluminio aluminio bueno aluminio papel de plata para los bocadillos para las pizzas para todo entonces tenemos que tener muy en cuenta todo eso que no es el problema de meter un metal pesado que puede conllevar como tú ya sabes a degeneraciones neurocognitivas como Alzheimer Parkinson demencias incluso tema metales pesados para el tema de esterilidad en mujer y en hombre o sea es muy importante ya no solo eso es el mineral que desplazas como tú has dicho tú estás metiendo mercurio estás desplazando otros minerales como puede ser magnesio serenio metes serenio para repoblar y no tengas en cuenta el cobre que disminuyes el cobre y el cobre en pequeña cantidad también es muy peligroso entonces tenemos que tener en cuenta esa cantidad cuando añadimos uno tratamos uno si suplimos ese uno suplimos el otro entonces es importantísimo hacerlo así es la manera correcta correctísimos que no lo hacen así te empiezan a quelar y se pegan 20 quelaciones seguidas y tú cada 3 tienes que hacerte un mineralograma para saber que estás perdiendo si estás yendo bien o sea sí sí bueno es meter el coche a 200 ir con los ojos cerrados o ir viendo si a lo mejor estás en un circuito estás en un circuito entonces si estás yendo bien o estás yendo mal la persona que hace 20 sesiones te lo vende porque a lo mejor con 10 ya habría ido suficiente te vende a las 20 y gana más dinero pero es que esto es como lo de los médicos un médico hay médicos muy poco autorizados si ya te digo con Lime si están poco autorizados tú imagínate con sobrecrecimiento bacteriano que lo has dicho sobrecrecimiento bacteriano estamos viendo que es un 30% de patología digestiva hoy en día y vemos que tú le hablas a un digestivo de hospitales de referencia al menos yo hablo de Cataluña y de Madrid que son los que más clientes tengo y me dicen no no sobrecrecimiento bacteriano no no vemos que tienes un intestino impermeable puede ser que tengas Crohn puede ser ya metemos Crohn metemos con perdón en la caja de mierda y ya bueno no es tratable porque es de nervios es de estrés vete a casa y relájate un poco si puedes me lo cuentas me lo dices bueno bueno pues es que para que veas que no es solo contigo es lo típico 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 ¿cómo puedes ser tú un profesional y decir que te relajes con un Crohn que tienes un intestino permeable y no solucionarlo pues eso con glutamina con precursores de emoción intestinal con regeneradores de la mucosa ostras yo sinceramente cuando tengo casos complicados llevo poca gente llevo 20 personas y cuando se me baja una del carro cojo a otra pero llevo 20 yo cuando alguna persona está mal me da igual que sea a las 12 de la noche que yo estoy pensando ahí que estoy buscando estudios que puedan recalcar a lo mejor la intuición que tengo ostras como un médico sí que es verdad que hay una saturación de faena y más ahora ahora ya es inhumano en un profesional que es brutal que tiene 7 minutos para atender y 7 minutos pero es que yo no podría vivir étricamente diciendo he dejado pasar a una persona que se podría mejorar si me hubiera formado un poco más o sea como me comería la cabeza pensando lo que has dicho tú a un médico le has ido te has ido no te ha dado una solución como esa persona puede estar tranquila supongo que sea lo común estará saturado tendrá un estrés tendrá incluso una fatiga crónica que le hace no trabajar con pasión pero ostras a mí me quema entonces ostras la última la última doctora que fui de digestivo me diagnosticó dispepsia funcional cuando me dijo eso me levanté directamente dije toma todo lo que me has mandado tu metrazol tu colilent tu no sé qué tu no sé cuántos tómalo y me pido de aquí qué dispepsia funcional ni qué cojones o sea metéis todo ahí en el mismo saco y más anchos que largos ¿no? dispepsia funcional ¿eso qué es? o sea tú no me puedes atender a lo que tienes 10 minutos a una persona y ah es verdad que me he encontrado con esos y luego me he encontrado con otros sí, sí, sí alucinantes cuesta encontrarlos cuesta encontrarlos pero existen hay que buscar hay que buscar yo pues no mira me escriben después de los likes muchos muchos mensajes dejo contestar a los que a los que yo sigo porque si no es una barbaridad pero a veces a otra bandeja y tengo cantidad cantidad de preguntas entonces yo les digo yo no te puedo diagnosticar nada ni recetar nada ni decir nada es que no soy quién no lo voy a hacer ¿no? pero lo que les digo es no dejes de buscar si tú estás mal no dejes de buscar investiga, investiga, investiga no te quedes con la primera ni con la segunda no, es que si ya he estado en 3 médicos da igual si tú sigues mal vete por el cuarto por el quinto si no tienes solución es que es importantísimo lo que estás diciendo si no tienes solución y no te encaja con lo que te dicen buscad os costará más o menos tardaréis más meses o menos como está desaturada la sanidad pero es que es importantísimo lo que dices que busquéis si no te cuadra es que el ejemplo es eso que has dicho tú dispepsia funcional es decirte tienes una producción de acido gástrico a la normal no sabemos el por qué es ya funcional o sea ya es algo que ya tienes crónico no te lo soluciono te firmo recibo yo el sueldo y me quedo tan pancho ¿y le disto lo del mercurio? ah no 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 yo esto no 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 eso no tendrá lío pero tú has oído no es que la primera vez que lo oigo pero es que a ver pero es que es que a mí me da una rabia si yo no entiendo de algo estoy o sea yo creo que quedo muy bien como médico y como docente de sanidad sanitario diciendo desconozco este tema me informaré y te diré algo o haré algo pero ostras ¿por qué tienes que decir que no funciona algo que no conoces? y más cuando estamos tan desfasados ostras y esto yo creo que lo más bestia es el tema de los antidepresivos los antidepresivos sabemos los problemas que tienen que la actividad física por ejemplo tiene mucha más evidencia que los antidepresivos y los antidepresivos en encuestas que hacen a los sanitarios el 95% saben poner un antidepresivo pero solo el 1% sabe quitar un antidepresivo ¿por qué? por las formaciones que pagan esas empresas de fármacos pero le che un antidepresivo sabemos que es poco efectivo pero sabemos que a partir de 6 meses no tiene evidencia científica de que funcione y hay personas que llevan 20 y 30 años con un antidepresivo ostras tú como me dijo no puedes ver eso yo 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 sabía que estaba deprimido yo lo sabía pero bueno yo lo que pasa que soy muy yo soy muy cuadriculado muy alemán uno vasco no sé pero pero yo lo sabía yo sabía yo tengo que salir de esto y la psico-neurmonología me ayudó en su momento pero yo trabajé mucho en casa yo solo yo solo mis niveles de litio estaban a cero yo mi cuerpo se había quedado sin litio en mi organismo no existía los desplazas con el tema mercurio y todo imagínate sí pero el no tener litio lo que te afecta a tu a tu conducta y a tu a tu sistema depresivo 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 absolutamente bueno eso lo supe después pero bueno yo sabía que está mal y lo que hice fue dentro de mi medida incrementar lo único que me hacía a mí estar bien además yo lo notaba era hacer deporte lo que pasa que estaba estaba también bastante limitado por mis dones mis dolores articulares no podía hacer por ejemplo el trabajo de fuerza a mí es un trabajo que vamos totalmente recomendable que hay que hacerlo sobre todo aparte de los 40 45 años por la sarcopenia etcétera 75 años hay gente que evita morirse simplemente por tener un poquito más de masa muscular por caídas un 20% leí el otro día que se podía evitar bueno esto entre paréntesis el hacer deporte está muy bien pero y se puede andar en bici como hago yo y puedes hacer windsurf como hago yo y puedo esquiar como hago yo pero el trabajo de fuerza tenía que ser obligatorio obligatorio porque el músculo lo aguanta todo y cuando digo trabajo de fuerza no me refiero a levantar peso muerto no porque chico la gente entiende esto es la pena una flexión una flexión de hombros contra la pared unas flexiones inclinadas con los pies elevados una mancuerna de 10 kilos da igual unos lanches sin peso da igual trabajo de fuerza lo que es trabajo de fuerza todo el beneficio que tiene además a nivel neuronal también el otro día escuché una entrevista a Marcos Vázquez que le hacía a un era del Instituto Cajal bueno a un profesor era alucinante todo lo que dijo sobre los beneficios del deporte que producía en el hipocampo dice no hay nada que el deporte haga que el hipocampo sea negativo todo es bueno neuronalmente aumenta la actividad mitocondrial más uniones sí 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 las uniones son más grandes y al final las espinas entríticas lo que hace es que haya más uniones más sinapsis con las neuronas y que esto produzca unos beneficios brutales dice no hay nada en el hipocampo que sea perjudicial en cuanto al deporte se refiere con lo cual vuelvo a repetir tenemos la medicina más barata que existe para estar bien a todos los niveles a todos los niveles y yo era el único que cuando lo hacía me sentía bien pero no lo podía hacer del todo entonces ¿qué hice? como me recomendó Antonio andar fíjate tú el andar lo que es andar bueno pues yo si me levantaba un poco inflamado un poco con la cabeza un poco para allá me cogía pegaba una hora a las 7 de la mañana por la ría con un café solo que me tomaba y ya está y yo era otra persona te prometo que era otra persona oye el café tú qué opinas de todo ya te hago la pregunta yo porque no estamos aquí es que el café claro hay mucha hay mucha opinión yo el que no recomiendo obviamente es el de las cápsulas de aluminio ¿vale? no claro ni ese ni el de plástico que es en la moda ahora porque ahora quitan el aluminio lo que hablamos antes quitas el aluminio y metes el plástico que el plástico tú lo estás perforando y estás utilizándolo si no hay compostables sí pero igualmente las compostables normalmente a menos que sean de caña de azúcar llevan una parte de plástico entonces no sería lo interesante ¿vale? quitado eso un buen café que no sea torrefacto que eso ya lo sabes tú que sea un buen café que sea 100% arado como por ejemplo Fortaleza yo no si te soy sincero no lo conozco perdón Fortaleza me cago no si que lo conozco si que lo conozco has hecho el anuncio pero si que no lo he probado la verdad es el mejor café que existe pero por eso es 100% ¿no? 100% vale hablamos de eso si no tienes un problema de acidez gástrica por ejemplo en una persona que tiene una ólcera el café es muy ácido y puede llegar a desmineralizar sí obviamente hay gente que se toma 3 y 4 o 5 cafés te tomas 2 cafés que es lo recomendable están relacionados con prevención de cáncer de diferentes tipos antioxidantes los polifenoles y las catequinas que tiene es brutal obviamente hemos de evitar que te siente bien o que te siente mal correcto problemas de SIBO de disbiosis de enfermedades ahí no va a ser recomendable tomes o mejor uno pero si tienes una acidez obviamente no metas más más leña yo el café que me tomo es por las mañanas es que a mí el café de la mañana el primero nada más levantarme mi vaso de agua mi agua de mar eso es lo primero que hago y luego el cafecito solo en la terraza ahí con la hormesis para romper un poquito la temperatura y el frío y enfrentarte ya al día que sabes que ya te pones activo pero ese café que me tomo a primera hora joder a veces digo vale a lo mejor es malo pero esa compensación que existe bueno es que al final al final es eso o sea es como decir oye Alex puedo comerme una pizza el fin de semana a ti te apetece a mejor te genera una relajación y una sociabilidad esa pizza que no tenemos que desperdiciarla sí que es verdad que el café si fuéramos perfeccionistas te diría por la mañana hay un pico de cortisol no vayamos a activar más el sistema nervioso central tómalo a las 12 de la mañana que entonces hay una bajada pero es que llegamos al momento a ti te relaja y ya no es por los beneficios del café es por todo lo que conlleva el café entonces realmente al final por mucho que yo diga mejor que un alimento no es apto o es apto al final es lo que te vaya mejor y a lo mejor ese alimento que no es apto esa nocilla o ese alimento si te sienta bien una cuchara a la semana y eso te va a hacer que dures haciendo la dieta dos meses o tres meses o un año a mí eso es lo de menos y a raíz de lo que has dicho antes de la actividad física yo creo que ayer dijo Miriam hicimos un directo Miriam Antelmi y yo dijo algo muy claro dijo una chica estoy un poco mal y baja de ánimo ¿me recomendáis hacer actividad física? y lo dijo claro Miriam dijo obviamente no es una actividad fuerte pero muévete porque como decías tú el moverte vas a generar endorfinas vas a generar un montón de cosas que te vas a encontrar con ganas y Jorge antes que se corte pues se va a cortar en breves seguimos hasta que pete y tenemos que aplaudir ahora a los sanitarios pero muchísimas gracias por esta hora porque todo el mundo está flipando con cómo lo explican las cosas cómo eres de directo cómo eres lo explicas de bien que se nota que tienes madera de docente y de presentador porque lo explicas perfecto o sea que muchísimas gracias por todo ha sido un placer Alex un placer este directo contigo y oye para otra ocasión como se nos ha quedado yo ahora podría estar hablando tres horas más contigo o sea que el placer es mío Jorge un placer de verdad que sí de verdad que sí Alex pues muchas gracias a todos gracias a todos aplaudir ahora gracias Jorge un abrazo hasta luego adiós